La Callima de San Juan La Callima de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quiere comprar La Callima de San Juan El que le da un chuposito jamás la quiere soltar La Callima de San Juan Se la llevan las mujeres todas las quieren comprar Fuma la Callima de San Juan Fumará la Callima de San Juan Ahí fuma la Callima de San Juan ¡Vaya maestro! ¡Yo soy!